Estamos en esta mañana con Ludmila Ojeda y su mamá, Daniela, que bueno, queremos que nos cuentes, bueno, quién sos, dónde estás participando, sabemos que estás haciendo una carrera muy linda, bueno, queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata y cuál es el deporte que estás realizando. Dale, hola, buen día. Bueno, mi nombre es Ludmila Ojeda, tengo 21 años, practico taekwondo hace más de 10 años, ya he tenido varias competencias internacionales, mundiales, en las que he podido salir campeona mundial en mi categoría y también con la selección nacional. Ahora, bueno, después de esta pandemia se pudo volver toda la presencialidad y con eso la posibilidad de poder competir en otro mundial. Para poder clasificar en un mundial tenés que participar de tres campeonatos selectivos, ya pasaron dos, la semana que viene, bueno, se va a realizar el tercero, en estos dos quedé muy bien posicionada, quedé primera y segunda, entonces en la general estoy primer puesto compartido con otra chica. Como clasifican las primeras tres, yo estoy prácticamente clasificada, por más que me vayan muy mal en el sumo de los casos, en el peor de los casos, yo ya voy a estar clasificada para el mundial, así que bueno, ahora estoy en busca de sponsor, de empresas que puedan apoyar, de alguna persona en particular también que pueda ayudar. El taekwondo, bueno, es un deporte amateur, no estamos, bueno, avalados por el Estado, entonces todo lo que se necesita para competir lo tengo que sacar de mi bolsillo, es sumamente complicado, desde mi parte estoy, bueno, dando clases, estoy dando clases en dos sedes, también estoy haciendo budines para recaudar fondos desde mi microemprendimiento de Queremos Budín. Este domingo voy a hacer una apoyada, y estoy con un montón de cosas al mismo tiempo, así que nada, les pido a la gente que les llegue este video, este mensaje, que bueno, estoy en una posición de necesitar ayuda, entonces, nada, si alguno se solidariza con mi historia, puede contactarme a mí, y puede, bueno... Decís tu Facebook o tu Instagram para ver si la gente se puede contactar, o un número de teléfono, tal vez, seguramente esto le va a llegar a alguien, y van a querer apoyar como siempre se hace con los deportistas de nuestra ciudad, así que, bueno, déjanos si querés un número de teléfono. Bueno, mi Facebook es Ludmila Ojeda, mi Instagram ludmila.ojeda-bajo, bueno, mi número de teléfono es 2474-46-9340, y bueno, después, no sé si ustedes pueden agregarlo en una edición o algo, mi número de CBU, de Mercado Pago, para la gente que quiera, o alguna empresa, que ahora, bueno, con esto de la pandemia y demás, todo es online, y es muchísimo más fácil, no hace falta que vayan a un lado, claro, exacto. Entonces, nada, también puedo pasar mi número de CBU. Bueno, obviamente queremos que nos dejes tu número para poder dejarlo allí en el GRAF, en el Zócalo, que la gente pueda tomar nota, y bueno, me imagino, la mamá, todo un orgullo, ¿verdad?, que tu hija haya llegado y que esté con todas estas ganas que demuestra de seguir adelante, ¿verdad? Sí, exacto. Lo primero, como madre, siempre orgullo. Desde hace 10 años que ella emprendió este camino del taekwondo, la estamos apoyando, ella ya tiene dos mundiales, en 2014 en Italia e Inglaterra, en 2016. En su momento, bueno, ella al ser menor de edad, con mi marido, estuvimos al frente apoyándola, recaudando. Y bueno, este año ya ella es mayor de edad, y como tal, se puso todo al hombro, como les va diciendo, a las 24 horas del día, por ahí, son pocas para todo lo que está haciendo. Y es obvio, me hace sentir mucho orgullo, más allá de sus logros deportivos, que ella tiene, mucho orgullo, en el sentido de como ella se pone todo, se pone la camiseta y sale adelante. La verdad que es un orgullo para todos, un orgullo para todos, Salto, realmente. Sí, sí, sí. Representar Salto, la Argentina, y bueno, y hacer lo que a ella le gusta, que es apasionante lo que ella siente, porque al ser amateur, esto es muy difícil. Primero clasificar y demás, pero bueno, viene toda la parte económica y demás, que bueno, como ella explicó, al ser un deporte amateur, siempre se complica. Pero bueno, me da mucho orgullo de que nunca baja los brazos. Bueno, la verdad que un orgullo para todos, te recontra, felicitamos, y seguramente mucha gente se va a solidarizar y te va a querer apoyar en tu carrera. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Quiero agregar una cosita, quiero aclararle a todas estas personas que están viendo el video, que este mundial es de carácter internacional, es a lo más alto que se puede llegar un deportista en nivel de taekwondo. Bueno, recién le decía a los chicos, el mundial ahora que se va a hacer en Qatar de fútbol, bueno, es de la misma importancia, pero de taekwondo, en el deporte de taekwondo. Entonces, para que la gente entienda la importancia de en dónde estoy parada, ¿no? No es un campeonato regional, no es un sudamericano, no es un panamericano, no es... es un mundial. De toda la gente del mundo va a estar ahí, en el mundial de taekwondo, ¿no? Bueno, muy bien. Otra cosa que quiero agregar, este domingo vamos a organizar una apoyada desde el Centro Cultural, que muy amablemente le donó 100 pollos, así que quedan todavía algunos pollos por vender, así que el que quiera colaborar está invitado a llamar a los números que ella dio y, bueno, es una forma de colaborar también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.